Enterada de la intención que había por parte de Santiago García de impugnar las elecciones en dos municipios que el Partido Verde había ganado, Beatriz Manrique intentó dialogar con él, pero la respuesta del dirigente priista fue clara, no puedo detener nada, haz lo que debas hacer. El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato dio a conocer que el PRI impugnó las elecciones en siete municipios, entre ellos San Felipe y Uriangato, donde el Partido Verde logró el triunfo. Al respecto, la secretaria de Organización del Verde Ecologista, Beatriz Manrique Guevara, lamentó esta agresión jurídica, pues demuestra que en el proceso electoral, dijo, nunca hubo empatía de Santiago García, ni de los delegados del CEN del PRI, Sergio Marcelino Bravo y Fernando Moreno Peña, hacia el Partido Verde. Además, refirió que al enterarse de la intención del dirigente estatal del PRI de impugnar los comicios, ella intentó dialogar con él, sin embargo, no fue positivo el acercamiento. Yo debo decirte que yo busqué a Santiago y le dije que sería mucho mejor que pudiéramos tener un diálogo, y ver qué pudiéramos conciliar entre sus líderes y mis líderes en ambos municipios. La respuesta fue que él no podía, que no estaba en sus manos y que hiciera yo lo que yo tuviera que hacer. La futura diputada local invitó a Santiago García que recapacite las acciones jurídicas emprendidas en contra del Verde, pues subrayó que su partido no impugnó los comicios en ninguno de los municipios que ganó el Revolucionario Institucional. No impugnamos a ningún municipio ganado por el PRI, a pesar de que pudiéramos haberlo hecho, nada más por dejar alguna constancia. Sin embargo, también nosotros, Fernando, somos muy responsables y entendemos que no podemos mover el aparato del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato con esa edad, o nada más por revanchas políticas. De esta situación ya fue enterado el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde, quien ya revisa el asunto, apuntó la Secretaría de Organización, quien resaltó que estas impugnaciones no cortan la comunicación del partido con el PRI, sino específicamente con Santiago García, Sergio Marcelino Bravo y Fernando Moreno. Es muy lamentable, es muy lamentable porque, bueno, esto refleja claramente que la dirigencia estatal del PRI no tiene ninguna consideración, no nos asume nada cercano a ellos, refleja lo que ha venido pasando durante todo este proceso, la falta de respeto, la falta de diálogo. Fernando Velázquez, Zona Franca